Hoy fueron premiados los mejores conductores de Transmilenio en el marco del evento Operador 10. Fueron galardonados los conductores que tienen óptimo desempeño en sus funciones. Hoy en horas de la tarde se realizó la segunda ceremonia de premisión al Operador 10, que reconoce la destacada labor de los conductores del Sistema Integrado de Transporte SITP. La ceremonia fue precedida por el gerente de Transmilenio, Sergio París Mendoza. Para Transmilenio es un reconocimiento a aquellos operadores que vienen cumpliendo juiciosamente su labor, que no han tenido récordes de accidentalidad, que su nivel de atención a los usuarios es excelente, que su nivel de compañerismo también. Mis compañeros sientan el ánimo para que no cometen errores y tener algún día el mismo logro. Ser un Operador 10 dentro del sistema nos compromete a hacer más día tras día y para poder transmitirle estos nuevos hábitos a nuestros compañeros, para que no seamos unos solos sino todos en comunidad, para poder hacer un buen trabajo dentro del Transmilenio. Los premiados fueron 46 conductores entre un total de 16 mil. La elección la realizan los mismos compañeros de operaciones. Como incentivos usarán una chaqueta que los destaca, además reciben una placa y un premio sorpresa por parte de los concesionarios.